Bueno, Tani, lanzamiento del Seven de Tafí del Valle, vuelve el evento más convocante de las vacaciones de Tucumán. Sí, bueno, después de un año de receso, por razones obvias, digamos, vuelve el Seven de Tafí del Valle. Este año la convocatoria, como siempre, es para el último sábado del mes de enero, el día sábado 29. Va a ser, como siempre, en la cancha de Polo de Langostura, en Tafí del Valle. Este año va a ser un año especial para nosotros. Y bien es cierto, esta es la expedición número 22 del Seven. Por primera vez va a tener nombre propio. Este año el Seven se va a denominar Saluteano José Paz. La verdad que todo indica y promete que va a ser un gran evento. Aparte tiene, como siempre, el tinte solidario, ¿no? Exactamente. Siempre tiene su parte solidaria, que todo lo que se recauda en boleterías se destina a una institución de beneficencia. Pero es poca cosa, porque ¿cuántas personas ingresan habitualmente, en horario pico? Y, bueno, el año pasado, bueno, no lo había pasado, sí, en el 2020, casualmente fue la última edición, y fueron 26.000 personas. O sea, pasaron 26.000 personas durante todo el día. Martín, en los deportivos, ¿cuántos equipos? ¿Cómo lo han armado? Bueno, hay tres equipos, 14, va a haber 14 equipos, bueno, que son las empresas. Son jugadores de Santiago, de Córdoba, de Buenos Aires, de Tucumán. La verdad que el evento en los deportivos va a estar muy lindo, va a estar muy lindo la parte turística. La verdad que Tafí del Valle es un lugar espectacular para este evento, ¿no? Bueno, y también quiero agradecer a todas las empresas, digamos, que nos acompañan. Acá estamos con dos personas que nos acompañan muchísimo en este evento, que es la firma de Hipoglop, que realmente está con nosotros, y, bueno, apuestan al deporte, apuestan al turismo de Tucumán, que es muy importante para nosotros. Con el color particular de Tarco, ¿no, Nino? Y bueno, sí. ¿Tarco va con Hipoglop? Sí, bueno, fue casualmente, porque Hipoglop el color es rojo, digamos, y, bueno, acá, Laboratorio Andrómaco es el que participa. Bueno, con Martín y con Tania acá conversaron. Les gustó mucho la idea, porque encima es algo muy convocante, que para ellos también va a ser muy bueno. ¿Y los que buscan? ¿Qué ven en el SEVEN para poder llevar la marca, precisamente? Bueno, Laboratorio Andrómaco, a través de Hipoglop, es una marca de niños, que es para quemadura, para rapadura, como son todo el tema de los solares. Así que justo es ideal para ellos, digamos. Muy bueno, por suerte acompaña el color rojo, que es el club que yo sé de los solares. Estamos iniciando algo, como es el caso de Canterbury, como es el caso de Hipoglop, ya son marcas nacionales que se nos van acercando, y no solo, digamos, el SEVEN es de marcas locales. Esto para nosotros es un paso importante, es algo que indica un crecimiento. Bueno, Fabián, contame, ¿qué ves en el SEVEN? ¿Por qué la apuesta? Sí, antes que nada, bueno, un agradecimiento por la convocatoria para el SEVEN, y bueno, en esta posibilidad de participar en este evento que es tan importante para nosotros, los tucumanos, participar con Hipoglop BL, que es justamente una pomada que es regeneradora y cicatrizante, hace alusión al que vamos a estar presentes con todos los equipos, por cualquier eventualidad de raspadura, de alguna herida que tengan los muchachos. Y bueno, muy contentos y muy agradecidos, como empresa Andrómaco, que ya tenemos 95 años en la Argentina, poder participar de este evento tan grande, que como bien lo comentaban acá, un evento solidario, y un evento que nosotros estamos participando por primera vez. Así que, muy agradecido. Bueno, muchísimas gracias, seguramente les va a ir muy bien, y bueno, vamos a estar arriba, arriba ya el 27, ese viernes, con el sorteo, la entrega de camiseta, con el lanzamiento. Bueno, muchas gracias, Félix, vos siempre presente. Bueno, como te digo, invitar a toda la gente que vaya, porque va a ser un evento muy importante para Tucumán. Están las chicas, están los clásicos. Todo están. Inclusivo, todo. Todo, todo, todo. Sí, sí. No tiene que ser para todos, un SEVEN para todos. Así es, la idea siempre es esa. O sea, convocar a todos los factores que tengan que ver con la FLAG, en los distintos niveles y en las distintas categorías. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.